Tema, sermones Sermones, te jodes, ves, brother Yo te voy a implantar el doble ¿Quién empieza? ¿Qué te pasa? Rapeando con la raza Desde se engaña, así de simple es la musaraña El sordo pierde el pelo, pero no pierde la maña En esta mierda sí se daña Yo te sermoneo y te veo que te reclaman patraña Así de simple es el puto, vos sabes que tú te engañas Mírame que en la mañana yo quito mis lagañas Y te metiste, y te subiste, y escalaste, y te tropezaste Tal cual como el hombre araña, pero no Así de simple es el tono Sos beodo, pero yo te veo, creo que no Así de simple es el puto, sabes que te reaccionó Y mi bomba detonó En las improvisaciones Ya te caigo encima Mejor no me menciones Que ya te cambio el clima Puede que te detone Y que baje tu autoestima No me tires sermones Te voy a poner, va a ser minas ¿Entendés el rap? Yo sí tengo calidad Con claridad Y de evidencia En competencia Estructural No me importa hermano Vos dame sermones Que yo en mi puerta nunca he rechazado a todos los mormones Ey hermano ¿Qué me va a decir? Si ya sabe que este MC Yo se la tiro al pecho Yo se la tiro al pecho Un mormón al acecho Pero de sermonearme no tenés el derecho Pero mi hermano ya sabe muy bien Que todos venimos a competir Bueno, todos lo pensamos en perder Solo en divertir Solamente es divertir Solamente es divertir Bueno, mirelo, no puede fingir Porque en el rap no puede fluir Es lo que pasa maldito Sabes que en esta mierda Si acapara Mirame hijo de puta Sabes que te pego en la cara Así de simple Vos viniste a reclamar Yo nunca pierdo Hijo de puta Solo los dejo ganar Solo los dejo ganar Pero que raro Bueno, no importa Mi hermano ya sabe muy bien Que este rapero Puchan de disparo Algo que yo te aclaro Vos pegame en la cara Que puede salirte caro Te puede salir caro Eso me dices MC Así de simple Hijo de puta Porque ya crecí Eso le dije a mi papá Él no dijo lo mismo Porque cuando yo me puse ahí Pero mira hermano Suenó en el pum pum Él te dice al bam bam Yo le dije pum 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 Toma Bueno, sabes que yo soy quien lo doma ¿Qué me va a decir este en sí? Si yo soy MC Grigel Mejor de la zona Me vale pija Así de simple Hijo de puta Sabes que esta mierda Rápido si te ejecuta ¿Qué es lo que pasa Así de simple En el progreso? Hijo de puta Ya perdiste mi respeto Tres, dos, uno Vamos a inscribir ¿Cómo lo ves oscuro? ¿Cómo lo ves el peredicto? ¿Cómo ves el peredicto? ¿El peredicto? Más o menos Todos los jurados Estamos deseando Por la banda hermano Es broma Es broma ¿Cómo ves el peredicto?